Se atrevieron a robarse la elección presidencial, y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial. En Tranto voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Uruapan, vestido de militar, una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande y todo, el que era gobernador en ese entonces, dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía, porque todo era verde, todos estaban vestidos de verde y como el secretario de la Defensa de ese entonces era grandote y todos verdes. Dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la Defensa y el presidente y ahí apareció. Bueno, todavía le sugiere, eso me lo dijo un ayudante de ese gobernador, le dice vamos a tierra caliente, vamos a Patzingán, quítate la chamarra esa, no se la quitó, fue ahí a declarar la guerra y todo lo que produjo esa decisión. A conocer que no había motivos para acusar al señor Moreira por corrupción ni por ningún delito. Lo exoneran antes de que saliera Calerón, antes de que entrara Peña, le entregan su oficio de que no tiene delito. Luego viene la elección de nuevo en Coahuila y detienen al señor Moreira en España, pero todo propagandísticamente hablando, porque les convenía, y ahorita vamos a la ABC, ahorita vamos a ir a eso, porque les convenía que ganara el pan con Moreira en la cárcel en España, pues se los tuvieron que soltar porque muestra que estaba exonerado. Entonces, todo esto pues yo lo denuncié en su momento en Coahuila, en los actos, les decía yo a la gente, les están engañando, son lo mismo, les di a conocer el expediente. Así actuaron. Pero en ese entonces declara Calderón en contra de Moreira y Moreira le contesta. Y es una respuesta fuerte, pero no es el que sea fuerte porque la está replicando, sino por lo que dice de un asunto o de un caso en contra de unos presuntos delincuentes o de un presunto delincuente, de lo que se tenía que hacer. Esto dicho por el que era gobernador de Coahuila al que era presidente de México. A ver si ya lo encontraron. Pero ahora vamos al ABC, porque a mí lo que más me molesta de todo esto, claro que me duele lo de los niños, pero lo que más me molesta es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información, porque no sólo encubrieron este crimen, sino que con la fuerza del gobierno federal lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el PAN y ganó el PAN. Y utilizaron esta desgracia como propaganda, o sea, una cosa horrorosa, inhumana. Porque no sólo se quedó en la parte de la impunidad, sino todavía lo usaron con propósitos políticos electorales. Yo iba a Hermosillo y no se me acercaban los padres, no, porque o estaban atendidos, vamos a decir, por el PRI o por el PAN. Al final, en toda la guerra esta mediática, en toda la campaña mediática echándose la culpa, los que sacaron raja fueron los del PAN, porque llevaron a la gente a votar por ese padrés en esa elección, ¿qué sucedió en vísperas de esa elección? Entonces, no, muy indigno. ¿La ves? Recuerda aquella plática cuando ibas temeroso en el hotel Quinta Real con empresarios y me decían nervioso, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te atendaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él, un poco más frentón. Bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate. Repite la frase. O sea, porque no se escucha bien, pero es… Él lo que está diciendo es, ¿tú qué piensas hacer con estos secuestradores y todo? Y que supuestamente Moreira le dice castigarlos de acuerdo a la ley. Y Moreira sostiene que Calderón le dice no, tienen que ser asesinados. La verdad es que desde que descubrí este fabuloso superalimento, pues mi rendimiento es mayor, mis kilómetros son más rápidos. Y la verdad es que tengo un escenario en el que mi vida se ha convertido en un entorno mucho más saludable. Yo la verdad se lo recomiendo abiertamente para correr, para hacer ejercicio, incluso para nada. Simplemente para nutrirse bien y llevar una vida más saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!